Mi papá había hecho triatlón antes de que yo naciera, de hecho hizo el Ironman en el 87 y en el 89 y bueno yo siempre vi las bicicletas colgadas en mi casa, veía que mi papá salía a correr en las mañanas, yo un día dije ah pues yo quiero hacer triatlón también, entonces cuando tenía 11 años pues convencí a mis papás de que me metieran en un equipo de triatlón y así fue como comencé. Yo era el más contento de llegar a los entrenamientos, de poder estar ahí, de hacer lo que yo quería porque al final pues fui yo el que insistió para poder hacerlo y luego pues también los viajes, lo que implica estar viajando para competir y todo porque pues en el DF no había ningún triatlón, solo había uno que se hacía en Ciudad Universitaria y que después desapareció. El haber seguido estudiando ha sido algo que me ha ayudado mucho porque creo que la vida va mucho más allá de solo entrenar y también hay que mantener la mente ocupada y hay que ser productivo en otros ámbitos, entonces pues creo que eso es lo que me ha ayudado a sobrellevar los momentos más difíciles. Estoy llegando en una situación bastante ventajosa en el sentido de que no tengo presión, que me siento realmente muy contento por haber clasificado los Juegos Olímpicos, creo que estoy en mi mejor forma física, entonces estoy seguro de que voy a hacer un buen papel y bueno también la verdad es que la presión luego que se vive por parte de igual los medios de comunicación o los mismos entrenadores o toda la gente del medio pueden llevar a que los atletas estén más estresados de lo normal y yo en lo personal creo que he sentido más apoyo por parte de toda la gente que me rodea que presiono, que me estén exigiendo algo, entonces yo llego pues con muchas ganas de competir, creo que puedo estar en el top 20 pero sobre todo sé que va a ser una gran experiencia y bueno realmente es estar tranquilo pero concentrado, estudiar bien el circuito de natación, de ciclismo y de carrera para saber bien cuáles son los puntos estratégicos, los puntos más técnicos y bueno llegar como siempre con toda la actitud.